Voy a tomar aguardiente Sinceramente voy a pegarme otra rasca Porque la mujer que amaba ayer se fue de mi casa Quiero que no me critiquen amigos míos Que a cualquier hombre le pasa Y esta vez me tocó a mí soportar esta desgracia Mientras tanto cantinero despache a mi otra canasta Que mientras yo esté tomando aquí ningún otro gasta Voy a ver si con licor puedo olvidar a esa ingrata Mi caballo está amarrado afuera en la puerta En tranca relicha le desespera o quiere ir a ver su potranca No hay sea que le pase igual lo que a su dueño le pasa ¡Gracias! ¡Gracias! Música Vengo allá abajo, el dolor se le agiganta Porque yo adonde me encuentro voy pensando en mi muchacha Me dijeron que se fue esa mujer Pa' las riberas de Arauca Apenas me recupere voy a mandarme una carta Ay le diré que regrese pronto porque me hace falta Que mi pobre corazón está que ya no se aguanta Que en vez de dejarme solo más bien porque no me mata Vienen los rayos del día ya por entre las matas Mientras más sigo tomando miro a esa mujer intacta Estos guayabos de amor son para la gente guapa Música 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 Música